Chicos, hay un sistema para ganar loot extra en las delves, ¿vale? Las profundidades Son estos tesoros, estos mapas del tesoro, ¿vale? ¿Cómo se consiguen? Haciendo una delve, cuando la termines, en el cofre normal, no el bountiful, o sea, no el que abres con la llave El normal, te dan, o sea, tienes la opción de que te den este ítem, ¿de acuerdo? Hay máximo 3 ítems semanales, por lo tanto es muy importante que lo intentemos conseguir en tier 8 Si no habéis hecho aún las delves de tier 4, 5, 6, 7 y, bueno, esas 3, esas 4 Hacerlo mejor con un alter primero para que no os pueda tocar esto de tier 7 o de tier 6, ¿de acuerdo? Lo ideal es que te toque de tier 8 Una vez tenéis este objeto, si le dais botón derecho, os pone un buffo, ¿vale? Aquí lo veis Esto quiere decir que la siguiente delve que yo haga de tier 8 va a darme un loot adicional Ahora lo veréis, voy a hacer una delve y os lo enseño Bien, chicos, ya hemos terminado la delve Fijaros, sigo teniendo el buffo, ¿de acuerdo? Y ahora en cuanto lotee el loot de la delve, lo veréis Tendré un cofre extra, que es este de aquí, que me da un objeto adicional nivel 610 de ítem level Esto no quita que yo en mi delve normal, si abra la llave, me dé también un objeto 603 Por lo tanto, en la misma delve, un ítem 603 y otro ítem 610, ¿vale? Recordad, os da el nivel de objetos según la dificultad que lo hayáis conseguido Por lo tanto, farmead los mapas en las delves tier 8, ¿de acuerdo? Si vais a hacer tier 7, tier 6, hacedlo con un alter para no perder la oportunidad Y recordad que son solo 3 semanales, así que aprovechadlos bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!